Hola muy bien chicos y bienvenidos al episodio 16, si no me equivoco, de esta serie llamada Magical Blocks. En el episodio de hoy, bueno, mejor empiezo explicando lo que hice fuera de cámaras porque son muchas cosas. Lo primero que hice fue hacer un montón de estos cofres para almacenar cada cosa separado por mod, obviamente. Por ejemplo, en este cofre que es de obsidiana, solamente es apariencia, no crean que tiene alguna especial. En este cofre pongo las cosas que no son estaqueables, por ejemplo, libros, para que no me ocupen mucho espacio, herramientas. También pongo mods que son muy pequeños pero no memorables, como el mod del ambiente, que simplemente añade árboles nuevos. No creo que sea necesario hacer un cofre entero de estos. En el primer cofre tengo todo lo que es de Minecraft normal. Detrás de este cofre puse otro porque a veces me falta espacio. Por aquí tengo el mod de Graveyard, que es el mod de los zombies que están abajo de la cueva. En este tenemos el de Nacido en el Caos. Por aquí tenemos Ars Noveu. Por aquí Evilcraft. Otro por aquí Ice and Fire. Y por aquí Iron Spells. Otra cosa, ven que aquí tengo toda la sangre llena, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo lo hiciste, Codivita? En el episodio pasado teníamos, pero nada, estábamos en quiebra. De hecho, debíamos al estado. Pues no se preocupen. No se preocupen porque, como están bien acá, tenemos sangre de sobra y muchas cabezas de noche. Y tú te dirías, pero ¿de dónde sacas la sangre, Codivita? ¿Acaso estás haciendo tratos en la oscuridad con los zombies? No. Lo que hice por aquí atrás fue hacer, he improvisado una granja de sangre. O sea, hice los árboles que estaban acá, agarré árboles, hice un montón, los puse estratégicamente para poder tener un montón de sangre. Y puse bloques encima para que crezcan árboles pequeños. Para que tengamos el máximo espacio posible. Como ven, estos pilares pueden recuperar sangre hasta 4 bloques de largo. Así que puse el árbol por aquí, una base aquí, y los pilares justamente están a 4 bloques de distancia. O sea, toma el 100% del espacio. Lo único malo es que necesitaba otro pilar un poco más a la derecha. Pero eso es lo de menos, porque ahora tenemos sangre a montones. Miren lo rápido que se recupera. Por cada segundo que pasa tenemos, creo que 0.2000, o sea, unos 200 de sangre. Y esta cosa, hoy, disculpen. Y esta cosa regenera sangre como loco. De hecho, miren, tenemos 0 de sangre aquí. Voy a tomar sangre acá. Miren, 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 no puedo dar clic derecho. Literalmente se regenera instantáneamente. ¿Recuerdan que tenía 0 de sangre? Ahora vamos a ver. 554 de sangre. Si tomamos esto, 1, 2, tenemos una botella, creo que un poco llena, pero por acá, al otro lado, tenemos aún más. 1, 2, y tenemos 72, 172 cubos de sangre. Obviamente expandí esto un poco más arriba, para también tomar el espacio de 4 bloques hacia arriba. Y así tenemos el 100% de eficacia en este generador de sangre automático. Lo ponemos aquí, sin más, pum. Literalmente con lo que hay acá ya podemos rellenar toda la sangre que necesitábamos. Por acá, como están viendo, de hecho estoy mostrando muchas cosas sin querer. Por acá, como ven, hice un horno automático, que literalmente simplemente le pones la comida aquí arriba, aquí atrás le pones el combustible, metes la comida y solito va bajando aquí mientras se cocina. Le puse palancas porque si lo activas, la comida deja de bajar, así que eso me da la oportunidad de tomar la carne manualmente y me llevo algo de experiencia. Porque como ven, tengo 34 de experiencia en la mano. Tengo mucha carne porque estuve farmeando en esta pequeña granja de vacas. Esa cosa da mucho, pero mucha carne y cuero por cada 5 minutos que pasa. Miren por acá, aún así tengo 5 de carne de sobra por acá y el cuero que saqué creo que es de 120 y algo. Acá, 113 de cuero. O sea, cuero no hace falta, comida tampoco. También me dice esta cosa que es una especie de generador de mobs, pero hasta ahora no he visto que me dé mucho. Lo único que salió fue una caña con irrompibilidad e inútil. ¿Qué inútil? Sé que muchos no saben que es inútil, pero es una... Es un encantamiento que vino con el mod de Evilcraft. Que lo que hace es que cuando mi herramienta está a un toque de romperse y yo lo uso, no hace nada. Literalmente, evita que se rompa porque inutiliza mi herramienta para que no lo pueda romper. Me puede salvar con muchas cosas, pero por ahora no. Una bola de slime y lo demás ya es súper básico. Creo, creo que con eso he explicado todo lo que hice fuera de cámaras, excepto que no mostré que por acá también teníamos esto completado, que es la zona de encantamientos. Y tú me dirás, pero ¿cómo? Codevita, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué acaso sacaste el creativo y todo eso? No. Esta cosa también da buena cantidad de caña de azúcar cada cierto tiempo. ¿Lo ven? Con las cañas, recién con uno de altura, me dieron 34 de caña de azúcar. Además creo que no cogí toda la caña de azúcar que estaba por acá. Pero aún así no hace falta porque ya tenemos todo y de sobra. Obviamente aún tengo cosas aquí adentro en los cofres porque es un poco complicado ordenar todo por cada mod que hay. Hasta hace de noche, como ven también me salió la barra de invasión aquí arriba en la cabeza porque me aparecieron un par de mobs que empezaron a golpear a esta señorita. La tuve que meter aquí y me salió la cosa de invasión, pero no veo que nadie aparezca. Lo que sí veo es que solamente me quedan tres aldeanos. Así que bueno, tengo que repoblar este pueblo. Y esta señorita que está acá como que me está viendo muy fijo, ¿no? Esta señorita me ve muy fijamente. Creo que quiere repoblar el pueblo conmigo. He tomado también un montón de hierro que al parecer aparecía más en la capa 16 que en la menos 60. Así que tenemos un montón. También saqué un montón de diamantes extra que tenía casi un stack de bloques enteros que lo quería romper en directo o algo así, pero creo que era mucha cosa que mostrar. Y aparte, un comentario que me dejaron hace un par de videos, hace un par de episodios, fue de Liliana Castillo 1297, que la pregunta era cuáles son los mods que estoy usando para que ustedes mismos puedan jugarlo. Y esa es una pregunta un poquito extensa, así que prepárense. Mejor siéntense, siéntense cómodamente, porque ahorita comienzo. Los mods que tenemos es este aquí, el de los cofres, que se llama Iron Chest. Que además, muchos de los mods tienen cosas que se les tiene que aplicar porque este mod viene con otro mod, que se llama Cyclops Core, que esta cosa te permite tener los cofres. El siguiente mod que tenemos es Mosey Mobs, que es como un montón de mobs adicionales para darle un entorno más terrorífico al asunto. Que los zombies no sean simplemente zombies, esqueletos y creepers, sino que también aparezcan zombies evolucionados o algo así. Tengo el Tree Harbor, que esta cosa es con lo que rompo los árboles de un solo golpe. Bueno, me agacho, lo rompo y todo el árbol se corta de una, para no gastar tanto tiempo. Tengo el mod de la Ether, que esto es una dimensión a la que aún no hemos ido, pero iremos pronto, porque no nos falta casi nada más para terminar el mod de Evilcraft. Con eso pasaremos al mod de Arthnoveu, y después de eso ya podremos ir entre dimensiones. El mod de Graveyard también es un mod que añade una especie de tumbas, loots adicionales y además te añade unos cuantos jefes finales adicionales. Goblin Trader es este pequeño goblin que aparece en las cuevas, y que te puede traer cosas muy simples por cosas muy OPs. Los Waystone es otra cosa que me encanta. Waystone es como rocas que aparecen en medio de la nada, literalmente. Le das clic derecho, le puedes poner un nombre al, a la roca, al lugar donde está la roca, y te puedes teletransportar si tienes otro Waystone cerca de ti. O, por lo que he estado escuchando, podías crear una especie de gema que te teleporta a los Waystone que tienes ya guardados. También tenemos el mod de Age of Weapons. Este mod lo que hace es darnos una variedad súper extensa de herramientas y armas para usar. Yo no los he usado porque no conozco el mod, pero les aseguro que el mod lo vamos a completar al 100% para saber de lo que se trata. Glooms. Glooms es un, Glooms es una especie de mod que me ayuda mucho a optimizar el juego. Esta cosa lo que hace es que cuando hay mucha experiencia en el suelo, no me ponga tantos circulitos que me reducen los FPS y hace que todo vaya lento. Lo que hace es que cuando hay muchos en el suelo, todo lo junta en una gran bola grande de experiencia para ahorrar recursos de mi computadora. Eso hace que vaya todo mucho más fluido. Xerox World Map. Esta cosa es un complemento del minimapa para que pueda ver el mundo completo. Presionando la M me aparece el mapa completo y así puedo buscar más fácil todo. Modern Fix. Esta cosa es como un Dove en Uno. Un mod que te ayuda a resolver lag, errores de versión, que te hace todo muy lento y además hace que el juego vaya mucho más fluido. Esta cosa simplemente es para optimizar el juego. Just Enock Item. Este es el mod que me permite ver todo tipo de crafteo, qué se puede hacer con el ítem que estoy seleccionando y qué es lo que puedo hacer con los ítems que tengo. Citadel. Esta cosa es simplemente un complemento de otro mod, si no me equivoco, pero también está hecho para optimizar el juego. Traveler Backpacks. Esta cosa es simplemente mi mochila. La mochila que ven que puedo mejorar y donde meto las cosas, eso. Evilcraft ya lo conocemos todos. El mod de maldad que se basa en la sangre, en el cual podemos más o menos interactuar con los espíritus y revivirlos. Evilcraft Compact es simplemente una extensión. Si ven que le aparece una especie de diamantito aquí, de color verde, es porque se tiene que actualizar, pero yo no me voy a arriesgar porque me puede salir mal y la serie podría irse para abajo. Bad Packets. Esta cosa es otro optimizador. Esta serie está llena de optimizaciones porque mi computadora es de gama media y media baja, ya que no puede soportar grandes paquetes, paquetes muy pesados. Así que uso muchas de estas cosas para permitirme el lujo. Mahou Tsukai. Este mod que aún no lo he usado, pero me dijeron que es muy divertido. Esta cosa está más o menos basado en animes. Son como herramientas mágicas, pero todos están basados por algún anime. Eso lo veremos más adelante. Ice and Fire. Un mod medieval que añade bestias mitológicas como cíclopes, añade sirenas, añade dragones, añade de todo. FPS reducer. Como es el nombre, esta cosa reduce los FPS a una medida que sea muy adaptable, a una medida que sea razonable para mi computadora. Y además también hace que todo vaya mucho más rápido con el CPU y todo eso. Bigger stacks. Con esto puedo stackear más de 64 objetos por stack. Mi límite creo que lo he puesto en el máximo que es casi un millón o más de un millón, si no me equivoco. Pero ustedes lo pueden ajustar a cuantos quieran. Memory League Fixer. Esta cosa, como dice, ajusta los errores del Minecraft, ya que todo lo que está hecho con el código de Minecraft, o sea, la tacita, que no me acuerdo el nombre de lo que está basado en Minecraft, el código de Minecraft, es muy probable que te dé errores de memoria. O sea, que te trague toda la memoria, que te deje sin computadora, porque hay muchos errores en el código. Y esta cosa soluciona muchos de esos errores, dejándome mucho más margen a poder usar el 100% de la memoria y de mejor forma. El Forge de toda la vida. Twilight Forest, que es otra dimensión a la que no hemos ido aún. Embedium. Esta es la versión para Java, pero si no me equivoco, también hay otro. Tiene otro nombre, que no es Embedium, pero funciona igual que Embedium, pero es de otras versiones. Si usan Embedium en algo que no sea Forge, probablemente les vaya todo fatal. Así que investiguen bien cuál es el otro mod que se usa en lugar de Embedium e instálenlo, porque esta cosa les ayuda 100% a mejorar su juego. Rubidium es una extensión de Embedium para que pueda ajustar mejores cosas, sin más. Iron Chest. Esta cosa me ayuda a tener cofres más grandes y no quedarme sin espacio como lo vieron con los cofres normales. Advanced Pluckets. Esta cosa simplemente es estética. Hace que los logros se me muestren como en una tarjeta encima de la pantalla. Y eso hace que se vea más bonito, más bonito que el simple logro común y corriente que aparece acá a la derecha. Esta cosa no sé qué es. Esta cosa tampoco sé qué es. Macau Bridges. Esta cosa es como... son como puentes aéreos. Puedo hacer puentes encima de cualquier cosa y tienen complementos súper bonitos para ver y útiles. Extra Gore. Esto también es simplemente estética. Cuando golpeo a un enemigo ven que les aparecen partículas en el suelo. Como cuando golpeé al Enderman y aparecieron como partículas moradas que brillaban. Es como la sangre del Enderman, pero endermizado. Es simplemente para añadir sangre cuando golpeo. Super Ore Block. Esta cosa que aún no lo entiendo, pero supuestamente puedo juntar muchos ores en un solo bloque y hacer no solamente un bloque de oro o diamante, sino que un bloque combinado de oro, diamante y hierro de todo. Aún no lo he usado, por eso es que no lo han visto aún. Nació en el Caos. Esta solamente tiene una actualización. O sea, simplemente dijeron, vamos a hacer un mod, lo hacemos y ya está. No lo vamos a actualizar porque está perfecto. Esta cosa lo que hace es añadir mobs, que son mobs muy fuertes. Mobs relativamente muy fuertes. Pero te dejan como pepitas oscuras. Creo que se llama así, pepita oscura. Y con esas cosas puedes hacer armas de 15, de 20, de 30 de daño. Y está muy bien equilibrado en daño y velocidad de ataque. Así que es un mod razonablemente bueno para empezar, porque le añade mucha dificultad al comienzo. Como cuando vieron que en el comienzo quería entrar a una mina, pero me aparecieron monstruos muy fuertes y no podía entrar a la mina. De hecho yo ni siquiera quería entrar a la mina por el miedo. Pues esos mobs. El WTHIT. Esta cosa me permite ver el nombre de las cosas, lo que hay dentro de los cofres, de qué mod es la cosa. Quizás la velocidad de la que va un caballo. Cuántos bloques salta un caballo. Cuánto demora un caballo en crecer. Cuánto me falta para reproducir de nuevo un animal. Todo eso. Better FPS Mod. Esta cosa simplemente mejora los FPS. No me pregunten cómo mejora, porque no me acuerdo. Recuerdo que habían algunos que simplemente reducían el campo de visión de mi personaje. O sea, a veces se exponían cosas detrás mío y yo no los veía, pero aún así me consumían recursos. Pero cuando está detrás mío como que le baja la calidad y no uso tanto recursos en él. No lo recuerdo muy bien. Máquina o Enchanted Machine. Enchantment Machine. Esta cosa funciona como un mod en sí, porque me añade tres nuevas mesas de encantamiento. Una para poder desencantar, otra para poder encantar, otra para elegir qué encantamientos puedo tener en un objeto. Y otra que no me acuerdo exactamente para qué servía. Iceberg. Otro optimizador de cualquier cosa, no me acuerdo. Esta cosa optimiza también mucho, te lo recomiendo. Saeros Minimap, el minimapa en sí. Oculus. Oculus es otra extensión del NVIDIA que también te ayuda un montón a optimizar tu juego. Pero creo que esto también solamente es para Forge, pero tiene una versión para otras versiones. Tienen que investigarlo porque tienen nombres diferentes. Colective. Colective sí que no me acuerdo para qué era. Esto sí no sé qué es. Aquí les dejo todo lo que tienen, pero no me acuerdo de verdad qué era. Spike Glass. Esto hace que cuando tenga un catalejo en el inventario y presione cualquier tecla asignada, pueda hacer zoom sin tener el catalejo en la mano. Simplemente lo tengo que tener en el inventario. Ars Noveu. El mod más grande de magia. No más grande, pero uno de los más grandes de magia que hay para la versión 1.20.1 de Forge. Security Craft. Este mod me ayuda a tener más seguridad en Minecraft. Poder hacer puertas blindadas, puertas que solamente funcionen con mi llave de seguridad. Cosas que funcionen con simplemente poner mi cara en un escáner o algo así. Me ayuda un montón en cosas. Incluso creo que puedo tener cámaras, así que puedo tener ideas más o menos maquiavélicas con encerrar algún mod y ponerle alguna etiqueta para que no desaparezca. Iron Spells and Spells Book. Esta cosa funciona como otro mod de magia, pero está más enfocado a lo medieval. Esta cosa me añade un montón de estructuras por el mapa que tienen cosas mágicas encerradas. También tienen un montón de mobs para pelear. Muchos mini jefes. Y además me da una especie de armadura. De hecho son varias armaduras que me pueden ayudar a mejorar mis propias habilidades y usar muchas cosas mágicas. Pick Up Torches. Esta cosa es un micro mod. No sé por qué tiene tantas actualizaciones, pero es un micro mod. Si le doy clic derecho a una antorcha, a un faro o lo que sea, me lo llevo sin tener que romperlo. Sin más, no sé por qué hay tantas actualizaciones de esto. Entity Coutine. Como ven acá, simplemente hace que las entidades se rendericen menos. O sea, las que no veo se rendericen menos. Por ejemplo, si hay una cueva debajo mío, no me vas a renderizar el esqueleto que no voy a ver nunca. Así que esas cosas no los va a renderizar y me va a ayudar mucho más en los FPS. Better Third Person. Esta cosa lo que hace es que cuando estoy en tercera persona pueda mover mi cámara hacia todos lados y mi personaje se pueda seguir yendo hacia adelante. Así puedo ver un entorno 3D. Creo que luego lo voy a mostrar. Canary. Otro optimizador de FPS. Es que esta cosa está llenísima de eso. Inventory Hub. Esta cosa me deja ver mi inventario. O sea, lo puedo dejar en algún lado de la pantalla, pero creo que sería muy molesto tener mi inventario cada rato en medio de la pantalla. Pero lo que sí dejé abajo a la izquierda de mi pantalla fue la armadura de mi personaje, la durabilidad y cuánto espacio tengo en el inventario para seguir llevando cosas. Inmediately Fast. Bueno, otro optimizador. UTIF. Esta cosa lo que hace es que hace que las aldeas sean más grandes, porque como ven, mi aldea no es la típica. Mi aldea es enorme y este modo lo recomiendo mucho. Ojito que lo recomiendo mucho. Hace que tu aldea sea mucho más grande. A veces tienen comercios en medio de la nada. Tienen estructuras extrañas. Pero lo que sí hace es que los cofres que se espondean son mucho mejores de lo normal. Son demasiado, pero demasiado mejores de lo normal. Pero si abres un cofre, los aldeanos se molestan contigo, los golems van a ir por ti. Y además los precios suben pero 100% su precio o mucho más de hecho. Así que cuidadito con esto. Mr. Cryfish. Furniture mod. Esta cosa simplemente añade cosas normales de decoración. Sillas, mesas, lámparas, lo que sea. Vallas. Cosas así. Minecraft Comes Alive. Esta cosa lo que hace es hacer que los aldeanos no sean aldeanos, sino que sean interactuables. Que puedas hablar con ellos, te puedas casar, puedas matar a la muerte, puedas tener hijos, puedas hacer esas cosas. Blooming Nature. Esta cosa lo que hace es añadir nuevos mobs, añadir nuevos árboles, nuevas cosas en las entidades, cosas varias. No es nada hostil, simplemente es decorativo para que tenga más vida el Minecraft. Perry Core, otro optimizador de memoria. Celestysind. Un mod que añade herramientas muy difíciles de obtener por el costo de obtener las herramientas. Pero supuestamente es gráficamente épico. Solo que aún no puedo crearlos porque falta un montón. Omnipotent Card. Esta cosa añade pequeñas cartas que podemos usar para lanzar habilidades, sin más. Esta cosa es completamente aparte de todo lo demás, pero creí que era divertido para ponerlo. Y Presence, Footstep de 4G. Esta cosa lo que hace es que cuando doy pasos, se escuche mucho más realista. Se escuche como si estuviera realmente pisando el lugar, en lugar del típico pasto de Minecraft. Hace que pisar cualquier tipo de superficie sea realmente placentero. Que puedas escucharlo con mucha claridad. Ahora sí, después de explicar simplemente esto, recién podemos empezar con lo que estábamos haciendo. Bien, lo que voy a hacer es mejorar esta cosa a nivel 3. Eso se hacía con un bloque de diamante. Que de hecho tenía los diamantes aquí. Quiero simplemente 9. Y uno más, porque puedo. Y lo voy a hacer por aquí. Perfecto. Ponemos esto así. Bloque de diamante. ¡Pum! Se está haciendo, ¿verdad? Dios, qué lento se está haciendo. Pero se está haciendo. Ok, chicos. Mientras esto se hace, lo que voy a hacer será darle un poco de emoción al asunto. Y es que ya me cansé, chicos. Me cansé. Me cansé, chicos. Vamos a buscar pelea. Pero vamos a buscar pelea. Necesito algo. Que de hecho tenemos una mazmorra en el acumulador ambiental. Esta cosa sigue de color negro. Creo que esta acumuladora ambiental ya se malogró. Porque tiene cierta cantidad de usos. Y ahora siempre que me acerque a él, me va a dar cosas malas. Así que me tengo que mover más rápido. Bien, acá ya se generó nuestra torre. O esta torre de acá. Voy a ponerme las mazanas super chitadas. Que ya tenemos 20. Y ahora sí, antes de que me dé mucho lag, vamos a ir entrando. No hace falta mantener los spawns. Porque al parecer no nos lo podemos llevar. Pero si los fantasmas me siguen empujando, como que nunca vamos a llegar. Ok, este spawn se rompió. Este spawn también se puede... No, me lo creo los fantasmitas. Ok, rompemos esto. No sé qué era, pero se rompió. Y aquí sigue subiendo. Vamos a ver que hay acá. Carne podrida y un montón de honguitos. Que de hecho lo necesitábamos para hacer pociones de debilidad. Y un pavo que está dando vueltas ahí. Genial. Ok, seguimos subiendo. Tranquilamente. No nos preocupamos por nada. Nada malo va a pasar. Si subo de esta forma. Y... Ok. 1, 2, 3. Este lugar va a arder. Este lugar va, pero a arder. Rompemos spawn. Este lugar va a arder. Y necesitamos salir antes de que eso pase. Me llevo todo lo que se pueda llevar. Carne, pólvora, libros. Bueno, este lugar va a arder. Acá tenemos pepita. Perfecto. Comida, patatas, flechas, pan. Por aquí manzanas, semillas. Por aquí muchas más semillas. Por aquí más semillas. Y patatas. Lo demás, como que no. Hoy, este animalito, también deberíamos obtener dos, porque esto nos puede ayudar mucho. No me acuerdo para qué, pero es del mod de Ars Nobeur. No sé cómo se pronuncia. Generador por aquí. Nada más por aquí. Otro generador. No, no. Allá arriba veo algo. Un tesoro raro. Otra pepita. Esmeraldas y oro. ¿Eso es todo? ¿De verdad para eso vine? No, 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 no. Vamos a subir. Ouch. No me lo creo. Los fantasmitas. Los fantasmitas. Que se queden quietos los fantasmas. Ah, solo es una campana. No había nada más. O sea, acá hay cosas. Pero está todo vacío. Ouch. 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 ¿Cómo atacan los fantasmas? Ouch. Déjame tranquilo, fantasma. Uy, si acá me caigo. Aquí vamos bajando. Pues bueno, por este lugar quedó un poquito, no sé, como que me dejó con ganas de algo. Aunque le faltaba emoción, sinceramente. O sea, está bien hecho y todo, pero... Y la emoción... De hecho, mejor vamos a explorar. Vamos a explorar que me quedé con muchas ganas de ver algo nuevo. Ouch. De verdad, el único huequito que hay. Y me caigo, pero redondito. Vamos a explorar, porque hace mucho... De hecho, desde que comenzamos la serie no hemos explorado más que de la medusa hasta la aldea. Vamos a ver qué hay por acá. Nunca había venido. Creo que nunca, ¿no? Dice que sí he venido por acá, pero nunca he venido. De verdad que nunca he venido. Ojito. Ah, allá. Uy, esta cosa también, pero se requiere, creo que un cuerno, una especie de cuerno de Wilden. Ouch. Para poder obtener un... Para poder obtener un fragmento de él. Aunque de hecho... No, ¿qué clase de animal es Wilden? ¿Qué tiene alas y cuernos? Ok, acá veo una tumba. Vamos a ver qué tiene esta tumba. Yo llevaré este faro, porque con este faro también podemos hacer una especie de brújula que nos lleve a donde están las almas encerradas en ese faro, supuestamente. ¡Uh, manzaní! Digo, manzanas. Zanahorias, velas y poco más. Acá hay un poco de hueso y telaraña. Y una calavera. No se preocupen porque esos fantasmas me estén dando golpecitos. Pronto podremos hacer una especie de lente que nos haga completamente... ¡Uh, qué es eso! Nos haga completamente invulnerables. A sus ataques. O sea, hay un lente que en lugar de daño me pueden dar hambre. Pero hay otro lente que se hace mucho mejor. Que puede cambiar el daño y el hambre a cambio de nada. Literalmente no me ven los fantasmas. ¿Esta cosa es una aldea o qué es? ¡Uh! ¡Uh! Quitaré esto porque es una generación muy bonita. Cofre. Debe tener cofre. No me digas que no me dio el cofre. No me digas que no me... Acá debajo tiene que estar el... No me lo creo. No me lo creo. De verdad. La parte importante se quedó al otro lado. ¡Uh! ¡Uh! Este lugar. ¡Uh! Tiene... Oro y hierro, cobre. Y esta cosa lo quiero abrir. Pero no sé si hay alguien aquí. Nada por acá. De hecho esta cosa es más grande de lo que normalmente se puede ver. De hecho esta es otra aldea. Esta es otra aldea. De hecho... Aldea... Desértica. De color amarillo. De color amarillo. Como ven acá las aldeas son mucho más grandes y tienen cosas épicas. También me tengo que sacar la mochila. Para sacar la cama y recién dormir. Mira. Perfecto. De hecho... Primera impresión... Impresión de la aldea... Debe ser una miniatura. Mínimo. Mínimo. Chico. Mínimo. Bueno. Bueno. No puedo. Que se quede así. Quiero ver primero lo que hay por acá. Porque ya que no veo que hayan nadie. De hecho si hay un par de estas cosas. Menos más se exponieron acá adentro. Casi se lleva el premio mayor este aldeano. Ok. Acá veo población chicos. Acá veo población. No. No. Ven acá. Este bicho tiene que venir por acá. Ven aquí. No. No. No te mueras. No te mueras. No te mueras. No. No se va a morir. Déjame tradear. Ok. Este tipo traía manuscritos. Es un gruñón. Perfecto. Lo que me faltaba. Ouch. Ok. Voy a venir por aquí. Mientras nadie me vea. Vamos a quitar todo esto. Hasta la maceta me llevo. Dios que bonito suena cuando rompo esto. Ok. Y es que nadie está acá. Por dos papeles de verdad. Dos papeles y cuatro manuscritos. ¿Al techo hay algo? Por favor dime que sí. No. No hay nada. Esta es mi suerte chicos. Esta es mi suerte. Aquí adentro estaba un señor. No tenía nada interesante. Acá qué hay. Una cama. Cactus. A ver por acá. De hecho la casa de acá a la izquierda está un poco interesante. Pero me da la impresión de que no debe tener nada. Allí veo que hay mucha luz. Eso sí es interesante. Y peces extraños. Ok. Venimos por aquí y revisamos todas las casas. Acá tenemos que pasar inspección chicos. Nada se nos tiene que pasar. Opre tiene mucho pan y una brújula. Un par de librerías. Perfecto. Nada por aquí. Uy. Perfecto. A ver. Por esta zona de esta casa creo que no tiene entrada. Acá está. Uh. Este nuevo. Esto es 100% nuevo. Uh. No tiene fin. No tiene fin. Ok. Este es nuevo. Ok. Acá. Más panes y más papel. Perfecto. Justo lo que no necesitaba. Y más papel. ¿Por qué no? ¿Por qué no chicos? Uh. Recoger libro. Recoger libro. Porque estos libros siempre tienen mensajes. Deberíamos ser capaces de utilizar el poder que da. Y la posibilidad. De moverse rápido. Uh. Bueno. Esto está escrito medio raro. Esto está escrito medio raro. Pero supuestamente es una especie de investigación sobre la estrella del nether y que pueden hacer faros. Cosas así. Esta casa es nueva. Tiene lava. Tiene lava adentro. A ver. ¿Qué por acá? Armadura de hierro. Perfecto. Pero no me lo llevo. No me hace falta. Pero acá tenemos un poco de hierro y pan. Esta es la herrería supongo. ¿Por aquí qué tenemos? A ver. Esta cosa. Quiero ver si. Ok. Vi un. Un video corto. Que no sé si es cierto. Donde ponían aquí arriba. Un objeto encantado. Y aquí abajo. Un libro. Un libro normal. Y cuando se llevaba la cosa desencantada. El libro. Estaba encantado. Pero no sé si es completamente cierto o es falso. A ver por aquí. Nada. Por allá tampoco. Lo hacemos por aquí. Uf. Un dragón. Pensaba que era un bicho que estabas teniendo el agua. A ver que hay por acá. Pan. Un poco de nada. Por acá que tenemos. Otro de estos. Perfecto. Mucho más hierro. Oro. Cobre. Y todo lo que se puede desear. Un poco de nada interesante. Seguimos por aquí. Nos llevamos todo lo que se pueda. Esta cosa trae algo. No tiene nada. Perfecto. Aquí. Un poco más de manuscritos. Y otro hueso de dragón. Esta realidad es enorme. Estoy siguiendo por este caminito. Que parecía que no llevaba a ningún lado. Y estoy descubriendo nuevos caminos. Pero esta cosa no tiene fin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? Me interesa. Me interesa. Me interesa. No sé qué. No sé qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se mata esta cosa? Toma. Toma. ¿Qué era esto? Es un gusano de la muerte. Pues murió de dos golpes. Yo sigo por acá. La aldea como que está bien ahí. O sea. No, no. No es un gran cambio. No nos afecta en nada. Así que seguir ahí sería simplemente perder un poco de tiempo. Seguramente luego los rescatemos a todos. O quizás aumentemos la población de ahí. Pero por ahora no tengo planes con esa aldea. Ok. Acá veo un cementerio. Vamos a ver qué tiene dentro. ¿No se genera el mundo o se generó para abajo? Sí. Ahí está todo el mundo. Ok. Y luego regresar a mi base va a ser un problemón. Vamos a ver qué hay acá. Quitamos esto, obviamente, con la espada. Veo que otro bicho se está moviéndose acá. Acá estás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No sé ni qué mod es. Ahora parece. Así que estás por acá. Ahí estás. Ahí estás. Casi te doy. Te había dado. No me engañes. Uy, no me engañes. Ouch. Viene acá. Ouch. Oye, huy, 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 huy. Uy, huy, 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 está jugando a básquetbol conmigo. Me recupero un poco de vida. Hoy no le doy. No le doy. De verdad. No le doy. No sé. No le doy. No le doy. De verdad. De verdad no puedo darle. Pero quédate quieto. Estoy por usar mi mod de magia. Ahí está. Ah, se murió. Dios, qué. Ice and Fire. No tenía dudas. Bien, entonces seguimos por acá. O sea, estamos limpiando todo... Todo lo que no hemos revisado en la vida. ¿Esto qué es? Oh, un yunque. Yo agradecido. Y un montón de cuero que de hecho ya nos está sobrando mucho el cuero. Pero lo que sí he visto y me puede gustar mucho empezar. Dios, ese gusano. Es las túnicas. Las túnicas de mago. Porque hay túnicas que te da mucha defensa, pero también te da un poco de regeneración de mana. ¿Cómo? No. No, no. No me lo creo. No me lo creo, de verdad. No me lo creo. Ok, chicos. Ok. Ok. Tengo mi mochila. Tengo mis cosas. Y yo de aquí me voy, pero corriendo. Yo con ese señor no quiero saber nada. A ver, ¿cómo me quitaba esto? Así. Así. La cama. Dormir. Perfecto. Perfecto. No, pero creo. Justamente cuando aparezca en el raid se exponían todos los bichos, ¿no? Ni siquiera me he detenido a salvar a la chica. De verdad. He venido corriendo, pero directísimo. No he volteado por nada. ¿Y mi comida? Oh, le cayó. Miren, 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 miren. Le cayó un rayo a esta cosa y ya supuestamente ya está vinculado a mí. Está ya está vinculado al mundo. Le cayó mi propio rayo. No sé si yo mismo me maté. Ouch. Ouch. Hay un bicho que no puedo ver. Hay un bicho que no veo. Está debajo mío. Hay un bicho que no veo. Está debajo mío, de verdad. No sé dónde está mi comida, de verdad. He buscado por todos lados mi comida, pero no lo encuentro y porque hay un bicho. El que estaba acá se murió. Me dejó un par de cosas. Pero mi comida, de verdad. Era mucha comida la que perdí. Era mucha comida. No puedo dejarlo. Debe estar justo aquí. No, esto es solamente hierro o algo así. No, no quiero perder mi comida. Espero haber reventado y que mis cosas estén por acá. De verdad. Voy a comer una manzana de estas ya que me sobran. No quiero morir. Acá hay un hueso múltiple. ¿Y este? Toma. ¿Qué habrá reventado ahí? Necesito también un poco de pata de conejo para tener suerte. ¿Cómo me dio la pata de conejo? Necesito la pata de conejo porque eso me va a dar suerte. Y no me refiero a que me va a dar suerte conspiranoica, sino que la pata de conejo, me puede dar una habilidad para poner en el libro, que será la que me dé la suerte. O sea, cada vez que rompa un bloque, puede que me dé cosas mejores. Como si tuviera fortuna, pero incorporado. ¡Uy! ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Qué pasó aquí? Algo reventó, de verdad. No es normal que haya tantas cosas. Toma. Toma. Bien. No, ese bicho no. Ese bicho sí que no. A ese sí no lo quiero ver. ¿Dónde está mi casa? Por allá. Ok, chicos. Entonces lo que voy a hacer será un pequeño corte. Esa cosa ataca todo lo que se mueva. Es lo primero que he visto que hace eso. Ok, chicos. Yo aquí hago un corte y nos vemos en base. También es una especie de oasis, ¿no? Hasta tiene un cofre. Apinidad acuática con pociones sin efecto. Este es un oasis. Tiene musgo. Tiene árboles de palmera. Tiene agua. Me debe dar algo, ¿no? No, no me da nada nuevo. Bueno, es una especie de oasis. Supondré que es un oasis. No me da ningún... Nada, ¿no? Ningún efecto si me quedo acá. Va, me dio un golpe. Acá abajo también tenemos mucho coral y todo eso. Uy, Dios. Un pequeño gusano que acabo de morir. Eh, me da cosas. Ok, sería bueno llevármelo también en una caja. Voy a dejar esto. He visto que un fantasma intentó lanzarme a la lava. Obsidiana y llorosa. Perfecto para nosotros. De hecho... De hecho, no me quemo cuando tengo las botas de dragón. Cuando piso esta cosa de fuego. Dios. Suena muy placentero. Ok, acá tenemos cofre. Nos da cosas signas, cosas de iron spells, pepita de hierro. Ouch. Pero acá teníamos este bloque de oro. Que de hecho requerirá sacar cualquier cosa. Yo sacaría un poco de polvo de redstone. Ya que no va a ser útil. Ouch. Ahora sí me quemo. Ah, porque tenía la manzana dorada. Ya me acordé. Bien. Entonces seguimos yendo hacia la casa. Y de hecho, ahí veo otro acumulador ambiental. Necesito algo de los acumuladores ambientales. Ok. Este es un acumulador ambiental. Y lo que necesito primero sería sacar una losa cualquiera para llevarme esto. Esto dirás, pero ¿estás seguro que te quieres llevar esto? Sí. Lo necesito. Y sí. Es una de las cosas más difíciles de llevarse. Porque como ven, demora mucho. Y si un fantasma ahora me toca y me mueve, pues lo mato. Como ven, está cambiando el clima porque no quiere que lo rompa. No sé si sea por eso que acabé de inventármelo. Pero yo igual lo rompo. Perfecto. Y ahora nos ha dado un acumulador ambiental. Un orbe o algo así. Una coraza de acumulador ambiental. Y esta cosa nos va a ser útil porque podremos craftear nuestro propio acumulador ambiental en base. Y como la acumuladora ambiental de la base ya no funciona, también podremos sacarlo. Igual que la Waston, ya que por acá no creo que necesitemos volver. Lo que sí necesitaría sería comida. Ay, no. Esta cosa genera moscas. Y esas moscas son muy pesadas. Por si acaso me voy a comer otra de estas manzanas. Porque sé que va a venir mucha pelea. ¿Qué es el hambre? ¿Cuánto tiempo de hambre? Un minuto de hambre. Aunque de hecho esto me exponían los moscas y mob. Entonces que obtenga más de estas cosas. Genial. No, otro de estos. A ver dónde está base. Base, base. De hecho, ya no está. Ahí está. Una mosca. Ouchi. Hey chicos, esto parece peor que un cementerio. Un montón de tumbas. Esta Deus. De hecho, la invasión ya se acabó. Ya se murieron todos. Y la chica que estaba aquí. Al primero duermo para poder ver mejor. No creo que se haya muerto a la chica. La chica es inteligente. Edward. Bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias. Pero la chica. A ver, viendo del minimapa. Y de hecho sin el anillo. Porque me aparecen nuevas cosas. Oye este. Uh, esmeralda. Espera. Quiero dejar primero mis cosas. Porque no tengo espacio en ningún lado. Ok. Murió. Edward. Uh, Edward. A este tipo le di todo lo que necesita para sobrevivir. Es el único. O uno de los únicos. Que tiene todo lo que necesita para pelear. Pero de verdad. No encuentro a la chica. La chica se perdió. O creo que sea donde se pudo haber metido. Pero acá debe estar Tadeus. Digo, el guardia. No. Bueno. Aquí enfrente. Aquí está el guardia. Entonces el primer punto que veo. Que está cerca. Es el que está acá. Pero este tipo es el que me saludó. Edward. Por ahí al frente veo otro punto. Serían las vacas. Por aquí veo otro punto. Que sería un bebé. Y de hecho la chica no se la ve en kilómetros a la redonda. Voy a entrar un rato a lo que es el infierno. Para ver si está ahí. Pero me parece raro que haya desaparecido. De hecho están aquí. Todos están aquí. Acá hay cuatro. Interactuar. Sígueme. Interactuar. Sígueme. Están todos. Por eso no los encontraba. Tú también. Interactuar. Sígueme. Por aquí eso también. Interactuar. Sígueme. Vamos a base. Me parecía raro que muchos desaparezcan. Ok. Esto sí ya pinta mal. Aparecerán donde yo voy. No parece. Pero ¿y ahora cómo saco estos señores? No tengo tantos bloques para sacarlos. Ok. Voy uno por uno. Yo tengo a uno. De hecho acá tengo a otro. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. De hecho acá están dos. Sígueme y tú también. Sígueme. Sígueme. Ok, acá tengo a uno. Acá tengo a otro. No me digas que los otros se murieron. Ok. Allá va uno. Allá va otro. No, se cayó la lava. Uno ha caído la lava. Y el otro que tiene que estar aquí. Ok, ven aquí. Ok, no puede salir. Ahora sí. Ok, hemos perdido a uno en el infierno. Bien. Dios, uno se murió. No se metan al infierno. No, se murió. Se murieron todos. No, mi guardián sigue acá vivo, pero los demás sí se murieron. No, se murió. No. Esta era la chica que estaba protegiendo. Y esta era la chica de multicolor que estaba en el infierno. No. No. Ok, chicos. Con esta terrible pérdida puedo ir despidiendo el directo del día. Hemos perdido nuestra comida, que no es mucho comparado con la pérdida humana que hemos tenido. Así que chicos, yo en el próximo episodio me voy a vengar de todos estos aldeanos malos. Así que chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Nos vemos. Bye. Bye. Música